Vamos con noticias estimulantes. Prensa Libre y la Universidad Galileo realizarán el proyecto denominado En Red. Su objetivo es difundir el uso de Internet como una importante herramienta de desarrollo. Prensa Libre, con el apoyo de la Universidad Galileo y Telua, ha desarrollado un programa que busca estimular en los jóvenes el uso de Internet. En Red, como se llama, está dirigido a estudiantes de educación media que quieran obtener un diplomado en línea para propagar el uso de Internet en sus colegios o comunidades. El proyecto es educativo principalmente. Lo que queremos es que toda la gente que usa Internet lo pueda empezar a usar de una forma más estructurada, con una educación más formal. Nos vamos a enseñar desde lo básico, de usar el correo electrónico, usar foros de discusión, publicar fotografías, etc. Y en base a eso vamos a darles la iniciativa de que desarrollen algún tema, de alguna afición o algo de su entorno, y eso es lo que pongan en Internet. La Universidad Galileo apoyará poniendo a disposición su campus virtual y Telua con las conexiones. Galileo está apoyando para con lo que es nuestro sistema GES, que es el Galileo Educational System, que permite realmente llevar a cabo programas educativos en forma interactiva en la red. Se elegirán 300 jóvenes. De estos, los mejores 5 podrán optar a una beca en la Universidad Galileo. Gente de trayectoria de muchas partes del mundo compartirá información con los estudiantes de cómo usar la red proactivamente. Yo creo que la gran meta de este proyecto es que lleguemos a muchos guatemaltecos que nos ayuden a poner más información de Guatemala en Internet. Guatemala en Internet todavía es muy pobre, todavía hay pocos contenidos. La convocatoria es durante todo el mes de mayo. Para mayor información se puede accesar a prensalibre.com, donde se encuentra el enlace al programa en red. En cámara, Donaldo Chiquito, Noticiero Guatevisión, Tansú Bacharán.